Hola amigos, yo soy Pepe Toño Macías y estas son 50 cosas de mí. Pues para empezar, la número uno y de las más importantes, si no la más, es que amo a los animales. Amo a los animales por sobre todas las cosas. Amo mi trabajo, así muy cabrón. Adoro lo que hago. Diosito dijo, Pepe Toño Macías tiene que estar haciendo locución, haciendo la de directora de doblaje y actor de doblaje. Amo mi trabajo. Me encantan los árboles, me encanta la naturaleza, la disfruto mucho, la siento muchísimo. Algo muy importante es que me encanta compartir lo que tengo, sea mucho o sea poquito, me encanta compartirlo. La quinta es que estoy en contra de cualquier forma como de maltrato animal. Llámese toros, llámese peleas de bla, 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 bla. No me gusta el maltrato animal. Por ende, soy vegano. No me como a los animales, no me gusta comérmelos. Para mí todos los animales son iguales, a mí no me siento superior a los animales y por eso me volví vegano. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Pues me encantan las frutas y las verduras, como diría un comercial o todos los comerciales. Me encantan las frutas y las verduras. Y mi fruta favorita es el mango. Mi verdura favorita son los verros. Saben como raros, pero tienen sabor como rico y combinados con limón y tantito chilito son una delicia. Y en licuado, más. No puedo comer nada que no tenga limón. A las tortas veganas, a los frijoles, a las lentejas, a las pizzas que no tenga queso, a lo que sea le pongo limón. A todo le pongo limón. Amo el limón. Amo los lobos. Me fascinan los lobos. Es un animal que siento que me cuida. Es como un guía. De hecho, tengo por aquí unos tatuajes de lobos. Acá tengo tres que está, un tercero que está como en proceso, pero amo los lobos. Todo lo que tenga que ver con lobos me encanta. Ahora que les enseñé estos tatuajes, vine a colación que tengo 24. Tengo 24 tatuajes repartidos ahí en el cuerpo. Otra más es que amo hacer ejercicio desde chico. Me encanta hacer ejercicio. Me encanta andar corriendo o me encanta andar en la bicicleta o me encanta jugar tenis. Todo lo que tenga que ver con raqueta me encanta. Lo único que no me gusta mucho y lo practiqué mucho tiempo es el fútbol. No me gusta el fútbol ahora, pero me encanta hacer ejercicio. Pues ya lo dije ahorita, pero es como un tema muy especial. La bicicleta me fascina porque no utilizo mi coche a menos que vaya como a recorridos largos cuando estoy trabajando. Pero si puedo andar en bicicleta, salgo de mi casa en mi bici, trato de no sacar mi coche. Creo que lleva ahorita tres meses ahí encerrado el pobre. Nada más lo prendo los fines de semana, pero utilizo mucho la bicicleta para desplazarme. Sobre todos estos deportes de raqueta que me gusta practicar el tenis así, podría haber tenis todo el día. Sobre todo cuando juegan deportistas de la talla de Rafael Nadal, de Roger Federer, que es un ejemplo para mí. Es de los deportistas que más admiro en el planeta porque es un cuate que es un caballero que es muy bueno. Pero además es un cuate que comparte lo que tiene, que tiene su fundación y que le gusta ayudar compartiendo lo que tiene. Hablando de perritos, tengo cuatro, tres hembras. Una se llama Giselle, que fue la primera que tuve adoptada. Otra se llama Coco, que es un verdadero desmadre. Y la reciente adquisición que se llama Jin Yan, que es también una perrita como tipo maltés. Y la mitad de la cara la tiene blanca y la otra mitad la tiene negra. Y el macho se llama Hachi. Todos son adoptados y todos están en casa y viven súper, súper felices. Ah, hablando de perritos, tengo una asociación que se llama Por los que no tienen voz. Hacemos campañas cada 15 días en el Parque de los Espejos, el Abraham Lincoln. Ahí cada 15 días tenemos campañas en donde damos perritos en adopción. Llevamos 10, 15 perritos para que ustedes los vean. Nos llenan una solicitud, firmamos un contrato y se pueden llevar no ese mismo día porque tenemos que hacerles como una visita. Pero damos perritos en adopción. Obvio, estoy a favor de las adopciones y estoy totalmente en contra de que la gente compre animales. Si ustedes supieran las condiciones en que tienen a los papás, se irían de espaldas. Esto es así como una cosa muy personal. No soy como mucho de familia de sangre. Soy más de familia de amigos, de gente con la que te conectas. Y que tuvo que ver algo contigo, no necesariamente de sangre, pero me gusta mucho conectarme con la gente. Me gusta meditar. Me tranquiliza mucho después de un día súper agitado. Me encanta meditar, me encanta meterme en un cuartito, escuchar musiquita, poner una velita, oír alguna meditación. Me gusta encontrarme de repente en las noches conmigo. Hablando por ahí de eso, el tema ovni, el tema extraterrestre y esta onda de que por aquí anda entre nosotros. Mucha gente dice que hay como malos. Yo también siempre pienso que no solamente hay malos, también hay entidades que nos están cuidando y que están viendo por nosotros. Me gusta muchísimo este tema. Me apasiona muchísimo y lo investigo mucho. Mis colores favoritos son, los están viendo ahorita, pero digo siempre primero el blanco porque es como del lado en el que siempre estoy. Y el negro que lo complementa es como una especie de equilibrio yinyanesco, pepetoñesco. Es de mucha felicidad. Esto soy soltero, soltericísimo. Esta es otra. Estuve casado tres años. No tengo hijos, solamente tengo perrijos y la verdad es que me la paso. Me encanta el mar. Me la paso súper padre en el mar. Meditar ahí en la arena y en una playa es maravilloso. Me encanta la energía femenina. Siempre he pensado que las mujeres tendrían que estar gobernando este planeta. Me encanta la energía femenina. Este símbolo que tengo aquí es de energía femenina. Pues bueno, una de mis misiones y creo que la más importante que tengo aquí en la Tierra es ayudar. La mía es ayudar a los animales. Obviamente que me encanta ayudar también a las personas, pero mi misión principal es ayudar a los animales. Aquí no le gusta un cielo estrellado en las noches. Acostarme en el pasto del patio de mi casa, que disfruto muchísimo. Me tumbo ahí, pongo una colchonetita para que no me vaya a salir. Hay una cara de niño y se me vaya a trepar que me dan pavor. Sin embargo, no los mato pues porque son como grillitos, pero me encanta tirarme ahí en el pasto. Ver las estrellas, siempre he dicho que soy de alguna de ellas que está por ahí arriba. Y espero pronto regresar a mi hogar. Bueno, una parte que a lo mejor les tengo que contar es que soy director de doblaje. He dirigido muchas películas al español. También soy actor y soy locutor comercial. Hablando un poquito de que soy locutor comercial, no soy como locutor de cabina. Tengo algunas marcas, no es como locutor para publicidad. Y soy la voz de un canal en toda Latinoamérica que se llama Fox Life. También soy locutor de un canal en Nicaragua que se llama Nicaragua 13. Y también soy locutor de una estación en Costa Rica. Ah, esto que muchos no saben y que algunos sí, es que también soy abogado. Estudié Derecho gracias a los empujones de mi papá. Y siempre digo en las convenciones que no se dejen influenciar luego por las cosas que nos dicen ellos. De tienes que estudiar porque me, me, me. No se dejen influenciar por eso. A mí me pasó, estudié Derecho, aunque me gustaba un poco. Sin embargo, me quitaron de ese lugar literal, me agarraron de la cabeza, me pusieron en el camino de la locución y el doblaje. Y gracias a Dios aquí sigo. Por cierto, cuando estaba de abogado estuve trabajando en un despacho, estuve litigando. Todos los días me tenía que poner traje, no andaba así como a gusto, pues. Y no es que no me gusta ponerme traje, está padrísimo. Pero todos los días, no, sí, es como un poquito una lata. Y llegó un punto en donde dije, no, 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 lo que estoy viendo, lo que oigo y la forma en que se resuelven las cosas, no, no estaba nada padre. Les digo, gracias a Dios, así me agarraron de la cabeza y me dijeron, no, tú no vas aquí, tú vas de este lado. Y pusieron la pieza en otro lugar. Hablando del doblaje, soy la voz de el Capitán América, soy la voz de Deadpool, que es un personaje que amo con todo mi corazón. Soy la voz de James M. 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 es del equipo Rocket. Algunos dirán, ah, me hiciste mi infancia, sí, pues estoy a punto de cumplir 50 años. Entonces, pues sí pueden decir, ah, fue de mi infancia, sí, tienen toda la razón. Soy también la voz de Beto y Enrique. Y la de los Guazones, la de Heath Ledger, este, en El Caballero de la Noche. Y también ahora en El Escuadrón Suicida de Jared Leto. Y Emmett, por supuesto, Emmett en Lego Movie. Algo muy girly que les voy a decir es que me encanta ponerme todas las cremas a vida, si por haber tengo así en mi baño, de repente, cuando entran mis amigas me dicen, puta, tienes más cremas que yo, sí, efectivamente. Me encanta ponerme cremas en la cara, no me gusta tener como los brazos así resecos, menos los pies, me cuido muchísimo los pies. A Pepitoño Macías le gusta mucho el café en las mañanas, no sin antes tener algo como en el estómago porque es muy ácido. El té verde también me gusta muchísimo y estoy tratando como de sustituir un poquito el café por el té verde. Para platicarles un poquito de la infancia, estuve estudiando en la secundaria, en el Instituto México, soy del Instituto México. En la preparatoria estuve en el CUM y después en la universidad estuve en la UNAM, estudiando ahí derecho. Y bueno, después de eso entré a estudiar también actuación, estudié algunos cursos de manejo de voz, cualquier cantidad que se puedan imaginar. Y esos fueron como los estudios académicos de Pepitoño. Algo que me ha acompañado toda mi vida son las canciones de este artista que admiro mucho que es Miguel Bosé. Me encantan las canciones de Miguel Bosé y siempre que viene lo voy a ver. Me gusta toda la música, la verdad es que las cumbias no me encantan. Toda la música la puedo oír, pero me gusta mucho Miguel Bosé. Ay, les tengo que confesar que mi guilty pleasure es el pan. Obviamente que como un pan especial porque no lo como si tiene leche o huevo. O a lo mejor si tiene huevo, podría comérmelo, pero si tiene leche o no. Porque además de que no como lácteos por los animales, me caen muy pesado. Entonces compro como un pan especial. Y este es como mi momento favorito como de la mañana. Cuando estoy tomándome mi café, mi pancito así con un poquito de crema de cacahuate así creamy. Y un poquito de mermelada sin azúcar. Me encanta caminar descalzo siempre que llego a casa. Y ahora que tengo un jardincito me encanta caminar sobre el pasto. Amo caminar descalzo y adentro el piso es como una loseta. Pero la piedra también me gusta pisarla mucho. Es como una sensación de estar como más conectado. De sentirme como con raíces que salen desde el centro de la tierra y sentirlas aquí en mis pies. Mi libro favorito es una novela que se llama El corazón de piedra verde. Que no ha habido todavía uno que lo sustituye. Es una novela hermosísima de un corazón de Jade. Y el escritor es Salvador de Madariaga. Ahorita les hablaba un poquito de que me encanta caminar descalzo. Me encanta abrazar árboles. No sé si es porque me llama o si es porque me enamoro de él. Porque además son seres vivos también. Me encantan los frijoles, las lentejas, el garbanzo. Todas esas son proteínas vegetales que amo comer. Y acompaño siempre con un poquito de chile, con un poquito de tortilla. Y obviamente con un limón así entero partido a la mitad fresco. Y hablando un poquito de las cosas que no me gustan. No me gusta como esta parte de la injusticia, del abuso que de repente tenemos los humanos para con nosotros y en vez de estarnos como apoyando pareciera que siempre estamos tratando de meternos los pies los unos con los otros. No me gusta la burocracia también de repente de las cosas que pudieran ser como más fácil y ayudarnos y hacernos las cosas más fáciles entre los humanos. Nos las volvemos más complicadas. No entiendo, no entiendo por qué. Ya me están saliendo como algunas canillas. Sin embargo me encantaría tener el cabello así platinado como Mauricio Garcés. El zorro del desierto de los leones. Lo tengo ya como blanquín de aquí. No sé por qué no me han salido más canes. Podría ser blanco también completamente. Está más complicado, pero si fuera plateado estaría padrísimo. Me encanta coleccionar cuarzos. Me gusta mucho ir al centro a conseguir cuarzos. De repente voy, los escojo, de repente compro costales así de kilos de cuarzos y los planto ahí en mi jardín o los pongo debajo de mi cama. Me fascina la energía que despiden, sobre todo la matista. La matista que es como moradita, me encanta mucho esa piedra. O el cuarzo rosa es otra piedra, otro cuarzo que me gusta mucho, el blanco. Y la matista. No como azúcar refinada. No me gustan las harinas de repente, las como si no hay como otra opción. Y por último, una frase con la que me quiero despedir, que es una frase que me identifica mucho es, haz el bien y dedícate a lo que más te guste. El único requisito es que lo ames y te juro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser muy feliz si te dedicas a la cosa o al trabajo o a la actividad que quieras, solo ámala. No solo hablando del trabajo, sino de tu relación con tu pareja, de tu relación con tus hijos, de tu relación con las personas. Si te dedicas, hasta con la gente que está en la calle, si te dedicas a hacer lo que te gusta, lo que amas, vas a ver la vida de una manera distinta. Amigos, pues estas fueron 50 cosas de Pepe Toño Macías. En Twitter me pueden encontrar como arroba pepeto macías, p-e-p-e-t-o macías. En Facebook me pueden encontrar como joseantonio macías. Les dejo un correo por ahí que es j-o-m-a-c-a-2005 arroba m-e punto com. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias por la entrevista. ¡Vamos a ir ridículas! ¿Qué es la película favorita de Ice Cube? Easy. Uh, 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 Sleepless in Seattle.